Lo que falló es la transmisión en vivo, dices. Sí, falló la transmisión, pero eso te ahorra la charla porque ya queda ahí y está en corto. Pero bueno, pues ya estamos listos. Hola al Pepe que acaba de llegar. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, va a empezar el güero a platicarnos y si se cansa podemos entrarle. El Eric decía que traía algunas cosas, incluidas dudas. Juan Fitch también trae y yo también podría decir algunas cosas. Entonces, pues aquí que estamos a la expectativa de la condición física del güero. Está bien, está bien. Que dijo que él está acostumbrado a los maratones y no sé qué. Ah, sí, seguro. La seguimos hasta el otro martes de aquí. No se suspende nada. No harías el récord de un día. Listo. Muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. ¿Sale? Ya se ha convertido en pantalla, ¿verdad? Sí, ya salió el... Ya se ve. Morgan. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, la semana pasada nos quedamos más o menos en esta parte. ¿Se acuerdan de más o menos toda esta discusión? Porque ya no discutimos muchas cosas, nada más presenté algunas cuantas. Básicamente lo que presenté era esto de aquí, que leí y quedamos que de ahora en adelante, cada que sale de curvatura, pues hay distintos sentidos de curvatura, hay distintos tipos de curvatura. Una de ellas es la curvatura media, normalmente, usualmente le ponen H, es la suma de dos numeritos, aquí capa 1 y capa 2. Otra de ellas es la curvatura gaussiana, normalmente, bueno, esta sí es el promedio. Quedamos que en ocasiones a esta curvatura media le ponen, en vez de sumar nada más el capa 1 y capa 2, lo suman y los dividen entre dos, es decir, que los promedian. Y usualmente la curvatura gaussiana normalmente se multiplica el capa 1 y capa 2, ¿no? Y quedamos que este capa 1 y capa 2, pues tendríamos que definirlos bien, que era el capa 1 y el capa 2, porque eran los que llamábamos curvaturas principales, ¿no? Aquí las curvaturas principales. La mayor positiva, la mayor negativa. Y explicamos un poquitito esto, ¿no? Explicamos un poquitito cómo obtenerlas en este dibujo. Las curvaturas principales hacia una superficie, como la que está mostrada aquí en la imagen, en un punto, pues se obtienen, este punto tiene una dirección normal, tiene un vector normal. En una superficie como es dosimensional, siempre en cualquier punto hay una dirección normal, hay un vector normal. Esta es una dirección fija. Y con un plano, si esta dirección fija, aquí la llamamos Z, digamos que apunta hacia acá arriba. Ok, apunta hacia acá arriba. Y con esta dirección fija Z, si nosotros tomamos un plano en las otras dos dimensiones restantes, o porque una dirección es dimensión 1, en R3, si todo está en R3, la codimensión es 2, es un plano. Si tomamos un plano, que sea de las otras direcciones, y que no pase, perdón, y que pase por el punto, hay muchas direcciones más. Puede ser la X, puede ser la Y, no sé, las que ustedes quieran, le pueden dotar de coronadas las arbitrarias. Por cada una dirección, siempre va a haber un corte entre el plano Z del normal fijo y del otro que va variando, y la superficie. Siempre va a haber un corte de la superficie de ese plano, y una superficie dosimensional, inmersa en R3. Y un plano dosimensional también, se cortan en una curva de dimensión 1. ¿Qué vive también en R3? Y esta curva de dimensión 1 que vive en R3, tiene una curvatura en ese punto. Y esa es la curvatura que se le llama curvatura en tal dirección. Y nos tenemos que tomar todas las direcciones, con la dirección normal fija, la Z fija. Vale, y vale. Pues de ellas hay una que es la más positiva, se le llama k1, y se le llama curvatura principal, una curvatura principal. Y la otra de las curvaturas principales es la más negativa de todas. ¿Vale? Y ya, con estas es con lo que se calcula la curvatura media y la curvatura gaussiana. Esto es lo que hablamos la vez pasada, más o menos. ¿Va? Este, hasta aquí, habíamos llegado más o menos. Aquí ilustra, ¿no? Al centro de la silla de montar, la mayor de las curvaturas es de un cuarto, y la menor es de menos uno, ¿no? O sea, la más negativa. Ok. Ok. Bueno, íbamos aquí. Entonces, vamos a seguir. Hay una propiedad muy importante de estas dos curvaturas, la capa 1 y capa 2. La menciona más adelante. Este, de ortogonalidad. No encuentro dónde la menciona. Ah, esto también hay que exponerlo. Espérame tantito, ¿eh? Aquí me voy a adelantar. Acá creo que era. No. Ah, creo que era aquí. Denme un segundo. Aquí denme un segundo. Y aquí es donde me llama esto, ¿no? Ah, bueno, aquí comenta justo esto. Algunas veces se define la curvatura media, no como la suma de las dos estas capas, sino como el promedio de las dos capas, la media de las dos capas. Ah, esto está bien padre. Esto está muy padre. Bueno, la verdad es que no recuerdo ahorita dónde aparece, pero estas dos curvaturas principales, la capa 1 y capa 2, se dan en direcciones, las direcciones de corte, se dan en direcciones que son ortogonales entre sí. Creo que es aquí. A ver. Uy. Pues es que sí es aquí, pero no, 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 no lo prueba, no, no viene la demostración. Y yo recuerdo que en algún lugar viene la demostración. De alguna manera viene la demostración. Bueno, quién sabe, vamos a seguir en orden, ¿va? Este, ahorita, ahorita vamos para allá. No, no sé dónde quedó, la verdad, no. No sé dónde quedó. Bueno. De esto de curvas en RN, creo que no voy a exponer demasiado ahorita. Tal vez si hay alguna idea que sí se necesite de verdad, pues lo expongo. Si no, no. Porque además este es otro tema que les ha tocado a ustedes. Esto, además de que ya también lo expusieron, ya hablaron bastante. Y fue una exposición completa que de hecho rebasa más o menos lo que viene aquí. Nada más hay algo aquí que sí no, no se ha expuesto y que a lo mejor no, no sé si vaya a exponer alguien más o no. Ah, miren, aquí, aquí viene esta fórmula, ¿se acuerdan? Esta de aquí. ¿Cómo se llamaba esta persona que vino la sesión pasada, el martes? Fue el martes, ¿no? La clase pasada. César. César. Él expuso esto. Él expuso de alguna manera sobre esto, esta fórmula. ¿Cómo calcular la curvatura? Curvatura escalar. Ni curvatura gaussiana, ni curvatura media, porque los conceptos de curvatura gaussiana y de curvatura media se aplican para superficies, y este tema no es todavía superficies, es curvas en Rn. Curvatura escalar es la que se habla aquí. Y bueno, se puede calcular de esta manera, ¿no? Esto es importante, porque esto es, dice, dice, si no se encuentra la hipótesis de tangencia. Lo que pasa es que con la hipótesis de tangencia, pues la curvatura sale bastante fácil. La curvatura es algo muy sencillo, realmente, de calcular. Prácticamente, de hecho, incluso si tienes una curva en Rn, con el triedro de Frenet-Séret, si tú lo puedes ver, sea como él sea, tienes toda la información. El detalle es que en ocasiones no se puede parametrizar bien la curva, o hay algunos, hay algún cierto tipo de problemas con la curva, con la curva en Rn, y lo que se hace es este truco, ¿vale? Justo aquí. Si la curva se parametriza por longitud de arco, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? El vector de curvatura simplemente es la segunda derivada. Con respecto a este parámetro S de aquí, que le llama el parámetro de longitud de arco, ¿de acuerdo? Si la curva tiene como parámetro el parámetro, también le llaman a veces parámetro natural, ¿ok? Usualmente parámetro natural se entiende que es la longitud de arco, o que la curva está parametrizada por longitud de arco. Si tú tienes la curva parametrizada de esa manera, con parámetro natural o longitud de arco, ok, sácale la segunda derivada con respecto a ese parámetro que es la longitud de arco, y ya, ese es el vector de curvatura. No hay otra cosa. Bueno, pues hay ocasiones en que incluso la curva no está parametrizada por longitud de arco, pero se puede reparametrizar por longitud de arco. Bueno, pues aplica eso. Si no la tienes parametrizada perfectamente bien por longitud de arco, que es un poquito como la diferencia que pusimos ya hace algunas clases atrás entre esta curva del círculo unitario parametrizada de dos maneras distintas, ¿no? Una parametrización coseno de teta coma seno de teta y otra parametrización coseno de dos teta seno de dos teta. Oigan, confirmenme si todavía estoy hablando o ya me quedé aquí solo. ¿Todavía están? Ajá. Sí, acá. Sigue el rock. Bueno, no sé qué pasó. Está bien, pero qué bueno que sigue el rock. Sí, ¿están todos? Muy bien. Sí, estamos, los quitamos. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, este, ya si alguien se le va la luz, pues ya ni modo. Espero que ese alguien no sea yo. Este, les digo que luego cada jalada que pasa, este, ok, entonces, a ver, si la curva está parametrizada por longitud de arco, saca la segunda derivada y ya, ahí está la curvatura. Si no, se puede reparametrizar varias veces, en varios de los casos, por longitud de arco. ¿Es parecido esto a lo que, la distinción que habíamos hecho de una curva de, parametrizada de alguna manera, no, este, una curva plana, una curva en R2, la del circulo interno, coseno de teta coma seno de teta y la curva coseno de dos teta coma seno de dos teta. Ambas describen el mismo recorrido, ambas tienen la misma imagen, traza, si quieren llámenle. Este, pero ambas tienen alguna distinción entre sí y, y la longitud de arco va cambiando. Ese, ese teta, ese teta se puede interpretar perfectamente ahí, ¿no? En el caso de la curva, ese sí no la muestro ahorita, es el circunitario, circunitario con centro en la origen. Este, eso, eso de la teta se podría interpretar perfectamente bien como, como el arco de circunferencia y ahí es donde se entiende eso de parametrizada por longitud de arco, ¿vale? Esta, esa recorrida, pues es la S que recorre la partícula como si fuese un hilo. Que se va a ir doblando, está bien, pero, pues como si fuese un hilo, esa es la longitud de arco, ¿no? Ya también mostraron una fórmula para medir la longitud de arco. Si no se puede, si no está parametrizada por longitud de arco, reparametriza. Y si no se puede reparametrizar, ahí es donde entra la fórmula esta, ¿sale? La fórmula esta de la valor absoluto de segunda derivada, evaluado en el cero, entre el uno más la, el cuadrado de la primera derivada, todo eso de la tres medios, ¿no? Esta fórmula de aquí. Estas fes, lo que hacen es lo siguiente, a la curva en el, en el R, en el Rn, a la curva en Rn, ojo, la curva vive en Rn, se le va a parametrizar, se le va a representar de una manera, se le va a representar como la gráfica de una función, de una función que va de R a R en n-1, a R a la n-1, una dimensión anterior. Piensen en lo siguiente, una función de R a R, es una, este, la función de f de x igual a x cuadrada, ¿dónde vive eso? En un R a la cuánto vive esa función. ¿Cuál güero? Sí, que la, este, que si la función fuese una función de R a R, por ejemplo, la, la cuadrática original, f de x igual a x cuadrada, la gráfica de esa función ¿en dónde vive? ¿Andan por ahí aún? Los demás, a ver, contesten de agüero. Sí, andan por ahí. A ver, otra vez, ¿de dónde, a dónde iba? No manches, no me digan que ya se perdieron. No, ok, no se oyó bien. Ah, ok, va, va, va. Este, les creo que no se oye bien porque tengo broncas de de sonido, ¿eh? Este, pero va, es la función que va de R a R, R1 a R1, de reales a reales. Este, f de x igual a x cuadrada. Vale, esa función, su gráfica, ¿dónde vive? Plano, 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 en R2. Ok, y si la función fuese de R 2, bueno, no, incluso pongan la que de R a R2, ¿vale? Una función de R a R2, que sea, f de x igual a x cuadrada como x cúbica. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Esa gráfica donde vive. ¿En R3? En R3. ¿Sas? Bueno, y más en general, la gráfica es una función que va de R, de Rn a Rm, vive en un espacio R a la n más m. Más en general. ¿De acuerdo? Aquí lo que se hace es entonces esto. Si te cuesta trabajo esta reparametrización por longitud de arco o incluso reparametrización de alguna manera, lo que puedes hacer es representarla así. Lo que puedes hacer es que la curva en el Rn la vas a pensar como que es una función que va de reales a Rn-1. ¿Sale? Y vas a pensar que la curva es la gráfica de esta función. Ya nada más tú tendrías que dar esta función. ¿Cómo vas a dar esa función? Bueno, pues no es mi problema. Es un problema tuyo. Es problema de quien está haciendo la tarea. Normalmente no es tan difícil. ¿Sale? Normalmente se puede. Y se da de esta manera. Tangente al eje de las x en el origen. Y cuando se piensa a la curva de esta forma es cuando entonces la curvatura escalar en ese punto cero se puede calcular de esta manera. no quieres la curvatura escalar en el punto cero sino que la quieres en el punto uno. Bueno, cambia un poquito estos reales de aquí pues que no tengan su cero en el cero usual sino que tengan su cero en el uno que tú quieres. ¿Vale? Ahí le vas a llamar origen. Y vas a tener que hacer un pequeño cambio de coordenadas. Vas a tener que cambiar este R. ¿Sale? Y haces lo mismo. Haces lo mismo para ocupar esta misma fórmula de aquí. Con esto se puede obtener básicamente la curvatura escalar de no sé hasta qué punto sea válido decir cualquier curva en Rn. De hecho no lo voy a decir. Tengo duda en eso. Se puede obtener la curvatura escalar de muchas curvas. Muchas. Las que son parametrizadas por longitud de arco es inmediata. Las que no son parametrizadas por longitud de arco pero se pueden reparametrizar por longitud de arco es casi inmediata. Y las que ni una ni otra pero se pueden pensar de manera sencilla y son un montonal como la gráfica de una función también se pueden calcular. ¿Vale? Entonces ahí está. cuando estas cosas cuando ninguna de las dos cosas jala cuando no jala ni esto y mucho menos lo anterior lo de verlo como la segunda derivada o tratar de reparametrizar para que salga la longitud de arco y verlo como la segunda derivada pues es cuando hay problemas en la curvatura y esos problemas en la curvatura van a ser van a darse muchas ocasiones en las singularidades ¿sale? Ahí este va a haber bastantes problemas ya vimos ejemplos de eso también ya los hemos visto ¿vamos más o menos bien? ajá órale fíjense esto que está aquí es una manera bastante bastante fea de hacer las cosas porque si es una manera bastante fea no le estoy diciendo en ningún momento que la física sea fea porque si es una manera muy física de hacer las cosas es una manera aquí bastante fea pero con una interpretación muy clara de lo que hay de fondo y eso es algo que que a los que hacemos matemáticas pues se nos va muchas veces dentro del formalismo y y este tipo de cosas matemáticamente son muy feas sí desde luego matemáticamente son muy feas pero aclaran demasiado o sea físicamente son son una cosa que que aclara mucho ¿no? esto tiene relación con la bueno dice aquí que se ve la figura 2.2 lo voy a leer ¿va? dice aquí la curvatura nos dice más o menos cuánto es que la longitud de una curva cambia mientras la curva se va deformando ¿no? o sea pues piénsate en una en una partícula que va viejando ahí que se va deformando se va curvando pues conforme esa curva se vaya curvando se vaya deformando va a haber un va a haber algún cambio va a haber algún cambio en la longitud de esa curva ¿de acuerdo? la longitud de la curva va a ir cambiando pues eso va a ser la curvatura básicamente y aquí viene la parte de vuelta esta parte es genial es muy clara además la vamos a retomar más adelante va ahorita que me vaya a superficies esto se va a retomar entonces por favor este pay attention please a esto que está de más padre si si un pequeño pedazo lo voy a leer ya punto final lo voy a leer si un pequeño pedazo de curva es desviado hacia una pequeña distancia de u en la dirección de k este k de aquí quedamos que este es este de aquí es si la supongamos que la curvatura está parametrizada por longitud de arco para que todo salga bonito va es la derivada del vector tangente el que apunta hacia el centro pues va que va conste que el vector tangente es el comunitario va el tangente unitario este este de aquí es la segunda curva la segunda derivada básicamente de la de la de la curva con una pequeña salvedad es probable que al momento la primera derivada es el tangente pero no el tangente unitario nada más el tangente la primera derivada de la curva hay un vector que es el que sale en el interior de Zennet-Sierret que es el tangente unitario y es tómate la velocidad bueno y tómate la magnitud de la velocidad o sea la rapidez es la diferencia ¿no? rapidez es escalar velocidad es vectorial tómate la velocidad y tómate su magnitud si esa magnitud o sea la rapidez la rapidez que es la magnitud de la velocidad si la rapidez es 1 muy bien todo va bien es unitario si no dividelo entre esa rapidez sea la que sea para hacer unitario las cosas y a este le llamas vector unitario ¿va? es el tangente unitario simplemente el tangente unitario y la derivada la derivada del vector unitario es este capa de aquí es el vector de curvatura ¿de acuerdo? este vector de curvatura se toma con respecto a la longitud de arco se deriva con respecto a la longitud de arco ¿ok? si fuese necesario aquí habría que hacer algún pequeño cambio de parámetro si fuese necesario por ejemplo que la curva no estuviese parametrizada por longitud de arco sino parametrizada por el tiempo o por alguna otra longitud la que sea por alguna otra magnitud la que sea pero si hubiese que hacer este pequeño cambio pues se hace no hay mayor no hay mayor problema algún y es la derivada con la derivada del vector unitario tangente con respecto a este parámetro el que tú quieras que puede ya no necesariamente ser la longitud de arco y divides todo entre la rapidez que esta sí la rapidez no es no es otra sino que la magnitud de escalar del vector velocidad y el el vector velocidad obtenido de esta manera vale y esa sí ya la derivada de la longitud de arco de la longitud de arco con respecto al parámetro este que tú quieras es el pequeño cambio que habría que hacerse eso no no tiene mayor mayor cosa de acuerdo también es una pequeña distinción entre el el capa vectorial el capa el capa negrito vectorial y y el capa que no está en letra negrita que es el capa escalar que es la magnitud a uno le llama vector de curvatura y otro le llama pues curvatura escalar ahora entonces ya viene la interpretación este si tenemos una pequeña pieza de curva planar voy a irme a la figura 222.2 este es el pequeño pedazo vale ni tan pequeño pero pues es un infinidesimal entonces hablando en infinidesimales pues por más rara que se pinte la cosa se asume se asume pequeñísima este es este es el pequeñito pedazo de curva muy pequeño pedazo de curva que va a ilustrar muy bien la idea se empuja a una distancia pequeñita también en la dirección del vector de curvatura que es lo que está haciendo aquí o sea esta de aquí sería la curva sale esta de aquí sería la curva y lo que se está haciendo es párese usted en este punto de aquí bueno en este de aquí dígame hacia dónde apunta el vector k el vector de curvatura apunta hacia acá bueno pues entonces hacia acá desplácese usted este punto sobre la curva esta pequeña distancia ahí está y luego vayas usted al siguiente punto y lo mismo dígame hacia dónde apunta el vector de curvatura k pum pues que apunta hacia acá igual avientes esto para acá y así o sea todos estos puntitos de aquí son empujados una misma magnitud una misma cantidad de escalar aunque en distinta dirección la dirección en la que son empujados es la dirección de su vector de curvatura que va cambiando y aquí y aquí es claro de hecho esto se puede imaginar hasta casi casi se ve que que es un círculo y en un círculo del radio que sea y centrado en donde sea en un círculo el vector de curvatura apunta al centro invariablemente ¿sale? Oye Guero pero en general si puedes decir para dónde apunta el vector de curvatura ¿no? Claro en general el vector de curvatura apunta hacia el círculo que mejor se aproxima en el caso de un círculo el círculo en el caso de un círculo el círculo que más se aproxima a ese círculo pues es el mismo pero sí pues en el caso de una curva que no sea un círculo hay un hay una este hay un círculo que es el que más se aproxima localmente y ese círculo tiene un centro y hacia ahí es donde apunta ok ¿y qué relación guarda esa recta que apunta hacia el centro y parte del punto culanito de la curva con respecto al vector normal respecto al vector tangente perdón de la curva ortogonalidad ah bueno sí es ¿mander? perdón no 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 estás hablando estás hablando ah no digo que es que como que ya llevaba el rato diciendo pero es como irte ese empujón va a ser en la dirección normal sí 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 es en la dirección normal y lástima ¿no está Ulises? ¿no llegó? ¿no ha llegado Ulises? bueno pues es que esto tiene que ver lo que está explicando Juan Manuel con lo que le toca exponer a Ulises le vas a tener que enviar un recordatorio bueno hay que ver el video pero entonces esa curva que empuja se llama equidistante ah sí 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 esta de aquí bueno pero ya sigue después digo está bien que lo que lo veas en un círculo primero no pero también está bien que este que que aclares esto para no perdernos de vista de que este de todas estas situaciones ¿no? que que se pueden ver y que sí finalmente es no si sabes obtener bien el vector este tangente pues vas a poder ver bien dónde es la dirección normal pero si te referías a esto o te referías a otra cosa ya no te entendí bueno cuando dijiste de que hacia dónde apuntaba si era esto a lo que te referías sí 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 o sea lo que pasa es que esto que estás explicando tiene nombre y la curva donde te para que se llama equidistante y sí es como y se puede animar hay algunos videos que son los que Luces iba a revisar y pues está muy interesante que piensen esto que está diciendo Juan Manuel Bamba bueno este sí no sí 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 gracias este está bien está bien y este pues sí 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 la nomenclatura de hecho también está muy padre siempre que vaya que vayan saliendo estas cosas pues y poniéndole nombre justo este así la nomenclatura no es tan pesada y no no nos hacemos tantas bolas es padre cuando sale algo y le ponen un nombre ¿no? bueno dice eso imagínate una pequeña pieza de una un pequeño pedacito de una curva este se va a desplazar una pequeña una pequeña magnitud en la dirección de la curvatura depende de cada cada curvatura y bien aquí lo interesante dice la longitud una vez hecho esto cambia este factor cambia en este factor ¿cómo podemos ver que la longitud cambia en este factor? ¿cómo podemos ver que la longitud cambia en un factor de 1 menos capa la capa esta es la capa escalar por D1 pues aquí prácticamente es una es una demostración sin palabras porque fíjense si está clarísimo esto de aquí y en caso de que esté clarísimo pues más bien yo preguntaría ¿por qué? que esto es 1 entre capa el capa escalar por lo del radio de la circunferencia esta exactamente si recuerdan eso los demás también si vale en una curva te paras en un punto existe una circunferencia que más se aproxima esa circunferencia tiene un radio y ese radio justo es el inverso de la curvatura o al revés ya dibujaste esa curva ya dibujaste perdón ese círculo que más se aproxima a la curva en tu punto dado bueno dime cuánto vale el radio y hazle 1 entre ese radio y eso va a ser la la curvatura escalar capa ¿de acuerdo? esto de aquí simplemente es eso o sea es pues pues esta curva quién sabe quién sea podríamos incluso suponer que todo esto está hecho en un círculo concentro en este punto pero quién sabe lo que podemos suponer es que infinitesimalmente la curva que más el círculo que más aproxima a este pedacito de curva en estos puntos pues es una circunferencia concentro aquí concentro en este punto va que va y si está centrado en este punto sí ahí yo sí voy a poner una objeción mejor vamos a suponer que es una circunferencia porque si no fuera una circunferencia pues los radios cambian aunque tengamos infinitesimalmente van a ir cambiando van a ir cambiando ya no se va a dar la figura que tiene sí de hecho donde van a acabar los 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 centros de curvatura va a ser un en lugar de ser un punto va a ser un pedazo de curva y la curva va a ser la evoluta o la cáustica pues también eso es parte de lo que hemos estado viendo las otras veces la evoluta es la curva que es formada por los centros de la curvatura es la evoluta la evoluta de una curva es evoluta de una curva curva formada por los centros de la curvatura los centros de curvatura de la curva yo discrepo en eso ¿cuál? en que sea la evoluta eso es que justo esa era la duda que tenía la otra vez lo definen raro ¿cuál es este? ¿por qué discrepas? ¿cómo es que? es que según yo la la que tú dices esa sí es la ¿cómo se llama? la otra que no es la evoluta y que dijiste que era igual la cáustica la cáustica la cáustica efectivamente es la de los centros pero la evoluta depende de cómo la construyas porque no siempre queda la cáustica y de esos había hecho unos ejemplitos donde no donde la evoluta no necesariamente tiene por qué ser la la cáustica bueno pero entonces habría que ver cómo estás definiendo tu evoluta sí aguántame si te voy a dejar de compartir sobre ahí yo encontré algo bueno un enunciado que dice que los centros de curvatura también se conocen como la evoluta de la de una curva alfa eso que los centros de la curvatura son la evoluta bueno se conocen como ok bueno con esa definición sí es equivalente la cáustica y la evoluta no sé Erick qué definición haya visto es que se puede hacer a través de la envolvente y en la envolvente ya la evoluta depende de dónde te estés tomando la envolvente o desde dónde es que ven que la la cáustica en la definición wikipedia o de físicos sólo es este unas de rectas que que se distribuyen perpendicularmente a alguna tangente o o en o en el caso particular a la normal pero ahí también es perpendicular a la tangente entonces depende cómo tomes esa perpendicularidad te queda una o sea una figura distinta que no no siempre es este la cáustica bueno por ahí podría poner algún ejemplo después sí yo pero pero según yo no no coinciden excepto que que ya de entrada digas que sí que justo la cáustica es el centro de las circunferencias lo que pasa es que la cáustica la puedes definir como un conjunto singular de un mapeo y es el mapeo que está explicando Juan Manuel entonces la cáustica de una curva la defines así y sí queda equivalente con la definición de de curvatura por eso tal vez hay que ver cómo están definiendo cáustica tal vez está en un contexto más general entonces en ese contexto más general si tomas la cáustica o sea como no referente a las curvas y el mapeo normal pues a lo mejor pudiera ser que no coincida pero si tú tomas una curva y la cáustica la defines como el conjunto de valores singulares del mapeo normal si queda el conjunto de centros de curva entonces posiblemente un problema en eso sí coincido yo lo que digo es que la evoluta es un poco más aleatoria que la cáustica la cáustica sí es más algo más centrado que sí te da información clara de la de la curva y la evoluta pues es un poco más complicado extraer la información de la curva coincide según yo en el caso este por ejemplo en la ajá cuando lo defines a través de los centros de los radios de curvatura ahí sí coincide con la evoluta o la cuando la haces cuando la construyes con un con un cubriente de rectas con un envolvente sí la envolvente sí es un concepto más general ajá entonces el sistema de rectas el sistema de rectas sería el sistema de rectas normales exacto y entonces ahí la 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 evoluta o la cáustica tendría la propiedad de que esa familia de rectas va siendo tangente a la a la cáustica que de hecho eso hay que probarlo porque es una exacto es una ahí sí coinciden ahí sí coinciden de hecho por eso que dices de probarme me di cuenta que sólo ahí coinciden cuando no pasa eso de que sea la recta normal pues ya la evoluta te queda otra cosa va pues yo digo que te traigan las definiciones lo que pasa es que el envolvente es un concepto más más general de hecho ahí subí un libro en el grupo de Dimensions que habla de eso de envolvente ah va va lo voy a checar pero sí según yo cuando lo haces a partir del envolvente ahí sí ya te queda algo más aleatorio que no tendría por qué ser la cáustica la cáustica sí trae la información de la curvatura pero un envolvente en general es que también ahí te queda una figurita tipo cáustica pero eso es otra figura que no tendría por qué ser la cáustica asociada más general que lo de la curvatura exacto incluso en lugar de familia de rectas puedes tener familia de curvas que sean tangentes a otra curva y también ajá entonces la duda que me surgió es eso como que si si esa esa cosa que te queda te da información de la curva de todos modos o sea sí te tendría que dar una información pero pero no sé cuál ok mira es más general yo digo que igual te traigo las definiciones de algunos ejemplos y los vemos ahora le vas chécate el libro del envolvente que está ahí en el en el dimensions va sí sí ya es así tan general que puede alejarse un poco de la curvatura ¿no? pero ahí le vemos va sí ahí este ahí traigo algunos ejemplos con las cónicas clásicas y ya este para precisar más bien lo que estoy preguntando vale oigan una pregunta que queda todavía pendiente es ¿por qué si tú viajas en la cáustica o envolvente de una curva por ejemplo de una elipse que ya más o menos la hemos mostrado ¿por qué el vector velocidad de la curva que es la cáustica ¿por qué coincide con si tú te vas en la dirección del vector velocidad llegas a la curva justo la dirección normal a donde cortas a la curva es decir la velocidad de la de la envolvente su dirección coincide con la recta normal ahí piensen de hecho eso probaría que esa familia de rectas es tangente a la a la cáustica es eso mismo que está diciendo ahorita ¿no? el güero bueno lo que está ilustrando el güero es este para un caso es la circunferencia ahí ¿no? pero o sea piensenla en general ajá o sea tomando el caso de ahorita sabemos que que el centro de la esa cosa de la circunferencia que más se aproxima tiene que vivir en la normal eso ya de entrada lo sabemos y ya con eso depende cómo sea la variación o sea por ejemplo lo que yo digo es que en los puntos máximos y mínimos de curvatura va a haber un pico debido a ese pues a esa manifestación de ser máximo o mínimo de curvatura eso también eso también está pendiente digo a ver si quieres síguele pero todavía de lo que dicen no se explica por qué queda un pico sí porque al ser un máximo digamos si tú tienes una curva y ya vimos que existe una una curva de curvatura ¿no? cuando esa curva de curvatura alcance un máximo o un mínimo en la cáustica va a aparecer un pico y la razón es porque cuando tú te acercas por la izquierda digamos que es un máximo tú vas creciendo en cuanto a curvatura ya cuando alcanza el máximo la digamos que ahí lo que pasaba la otra vez o que la curvatura es cero o un caso degenerado infinito ya luego cuando pasas ese máximo otra vez ya vas decreciendo entonces cuando tú trazas todas esas rectas que contienen al centro de de la circunferencia osculatriz pues vas a ver que el límite por la izquierda va a tender a un pico y también el límite por la derecha se va a ir hacia el pico pero antes de eso la 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 cáustica va a ser suavecita pero es por ese cambio que va entre máximos y mínimos como tú vas viajando bueno eso creo que que pasa bueno habría que argumentar más en detalle este es una buena pregunta le digo que la prepares y le expliques en detalle porque esas preguntas son o sea son como claves de hecho hay un teorema que te dice que las curvas cerradas deben de tener cuatro puntos de esos es que ajá yo digo que si se vale bueno si lo siguiente que voy a decir se vale o sea cada cada pico de una cáustica general tiene asociada un pedazo de curva que es convexo o sea que hay como una dualidad entre el pico de cáustica y una un cacho de curva convexo pero no sé si eso se valga esa dualidad parece que sí pero pero tendría que que verificar que efectivamente exista esa dualidad bueno pues yo digo que le pienses ese sí vale la pena traerlo bien preparado a ver porque en los máximos y mínimos de curvatura forzadamente debe haber un pico ok si eso fue como el resumen de lo que dije y intenta también pensarle en términos de lo que está definiendo el güero este a ver güero ya con tu dibujo pensado en una curva látima que no estaba Ulises pensado en una curva este general cómo cómo definirían el mapeo normal así se llama el mapeo normal codifica la idea de lo que está explicando Juan ahora otra vez cómo estuvo la pregunta si yo también lo entendí ¿meo? yo también me perdí un poco no lo entiendo a ver el mapeo normal se llama a ver en el caso de curvas para ir poco a poco el mapeo normal es agarra el as normal a la curva entonces en el as normal a la curva es un as vectorial y entonces en cada punto tienes un espacio vectorial de dimensión uno y entonces tú puedes definir en ese espacio vectorial pues da un paso de longitud lo que quieras ¿no? longitud t por ejemplo sí sí esto se puede lo que estoy diciendo porque aquí en el caso de curvas planas los ases normales van a ser triviales y no hay problema pero y nomás es una recta sí por punto entonces a esos elementos de cada espacio normal o sea tú en cada espacio normal a ver si quieren dejen presento pantalla para que quede algo pero eso es lo que tiene que explicar Ulises a ver dejen comparto yo denme nada más poquitos segundos ahorita vengo poquitos pero era para que oyeras güey en cuanto espérame 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 sí ya ¿ya? sí ya sí bueno a ver les voy a presentar estoy mirando justo a ver a ver o sea tienes una curva sí ya se ve lo que estoy o no se ve todavía no todavía no yo al menos no lo que sí a ver intuitivamente entonces tienes ¿ya? ya vale entonces tienes una curva la voy a pintar un pedazo de curva entonces análogo a como hay su conjunto de rectas tangentes pues hay su conjunto de rectas normales vale bueno entonces así como tú puedes definir el conjunto de vectores tangentes a una curva pues puedes definir el conjunto de vectores normales eso te da en este caso sería como que tú desdoblaras la la curva y entonces pones a ver imagínense que cada una de estas rectas la voltean y te queda algo así ¿sale? entonces esa idea es análoga a la idea de las tangentes entonces aquí es lo que les digo que los deltas que estaba diciendo el güero realmente son un cierto vector de cierta longitud en el as normal y entonces el mapeo normal lo que te dice es que vas a ir del as normal a la superficie si quieres una curva esto es una superficie y el mapeo va a R2 ¿sale? y la manera de hacer el mapeo es justo la que estaba explicando Juan Manuel nada más que pues el Morgan no 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 quiso entrar en detalles pero es justo como defines aquí agarras un parámetro t entonces por ejemplo si ese es el parámetro longitud de arco y t es el tamaño del vector normal era el mapeo que luego usa Juan ¿te acuerdas Juan? bueno para dibujar ese mapeo va a R2 ¿y cómo vas? bueno pues te paras en la curva al instante S agarras la recta normal la pongo azul agarras la recta normal y el parámetro se lo imaginan como ir un tiempo t a velocidad unitaria y a donde llegas entonces es como voltear estos vector y es la idea que estaba explicando Juan Manuel y entonces ¿qué va a pasar? que en cada punto te vas esa cantidad de tiempo por el vector normal y para pequeños instantes te queda otra curva que si empezaste con una suave te queda una curva suave ¿sale? y esa si aquí este fuete pues le llaman la equidistante de gama por la distancia que equidista pues es por un este por una distancia t eso es el mapeo normal bueno ¿qué pasa? que para algunos instantes de tiempo empiezan a suceder cosas raras y las cosas y las cosas raras que empiezan a suceder hay que estudiarlas y van a tener que ver con que esta curva te vas por una dirección y justo por esa dirección cuando vas a llegar esa dirección tiene un cierto radio de curvatura y cuando vas viajando en esta dirección justo cuando llegas al radio de curvatura algo raro pasa ¿sale? raro en varios sentidos por ejemplo Juan Manuel estaba explicando que si tienes la curvatura de la curva original esa curvatura te va a decir que va a pasar respecto de la longitud de esta bueno con esa interpretación de Juan Manuel que decía que iba a ir disminuyendo la longitud pues si se fijan toda esta familia de curvas va a tener si bien a que familia de curvas me estoy refiriendo ¿no? si agarras y paras en la mitad del tiempo pues tendrías otra equidistante entonces eso es lo que lo que dices que es el frente de onda ¿no? ese es el frente de onda bueno el chiste es que ese frente de onda tú vas viajando por acá pero cada una de esas curvas va compartiendo esta recta o sea la recta azul va a ser recta normal de cada una de las familias de las curvas pero entonces por ejemplo a ver una identitiva que era lo que estaba explicando el güero nada más que ya en una curva así más en general a ver la idea es esta a ver la recta normal va a variar lo mismo cuando yo voy de aquí a acá y a ver aquí habría otra recta normal digo habría que hacer bien el dibujo si quieren déjenme ver donde tengo ese dibujo pues con un elipse a ver vamos a hacer un elipse ahí traigo ahí tengo el 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 video aquí tienes algo así porque este caso ya medio nos lo conocemos vale entonces por ejemplo aquí yo agarro y aquí tengo esta ese punto si me agarro uno cercano fíjate esta es la diferencia del dibujo si ves güero aquí ya no quedas igual o sea aquí te vuelves tangente pero por acá si me entendieron este dibujo a ver habría que hacerlo ahí en la compu para que quedara bien tienes dos puntos trazas normales y estos son los los dos radios de curvatura bueno el chiste es el siguiente todas estas curvas que están aquí en medio y que yo había pintado una roja por ejemplo si yo agarro un tiempo chiquito tengo esta equidistante pero la idea entonces es que de aquí a acá como esta es normal también a la roja y esta también y en todos los puntos del medio las normales a la elipse van a ser normales a la equidistante entonces la variación de las normales respecto de la curva negra va a ser igual que respecto de la curva roja pero esta longitud de la roja se va haciendo más pequeña eso quiere decir que la curvatura de todos estos puntos va aumentando va en aumento y lo que va a suceder y ahí está el video siquiera me lo pongo es que si tú te agarras no hasta acá sino acá ya muy chiquito pues la pues este mismo dibujo que estoy haciendo para este tramo vale para un tramo más chiquito y en general si ya te lo agarras puntual vas caminando va aumentando la curvatura aumentando aumentando y cuando llegas aquí al punto de tangencia con la cáustica la curvatura explota entonces se puede entender la cáustica o evoluta como el conjunto de puntos donde los frentes de onda donde los frentes de onda van teniendo singularidades en la curvatura esa es una y otra va a resultar a ver pongan atención en esta porque esta tiene que ver con el diagrama que estamos intentando entender este yo aquí tengo a ver pongan atención en esta idea tengo a ver voy a pintar aquí un conjunto es que está difícil hacer el dibujo pero imagínense este conjunto bidimensional que fuera enderezar un poquito este normal luego la imagen está en otro R2 bueno a ver si quieren aquí voy a empezar por primera vez a introducir ya con idea más allá de lo intuitivo las singularidades la gráfica de esta función sería una superficie en R4 entonces ¿qué es un punto singular? un punto singular de manera intuitiva y ateniéndome al dibujo va a ser un punto donde vas perdón esto va a ser un punto no singular te vas al plano tangente y lo proyectas y el plano tangente llena R2 esta es la idea de que la diferencial tenga rango máximo ahora ¿qué es un punto que si ese es un punto que no es singular un punto que si es singular es lo voy a pintar de rojo si quieren lo pinto por acá para no hacer una bola te vas al valor de la función aquí vas a tener un plano tangente pero lo que va a pasar es que ese plano tangente la idea es que se acuesta quiere decir que se acueste este plano tangente va a tener si lo traslado aquí a este origen va a tener una recta horizontal es decir en este punto este plano tangente y este plano del dominio son dos planos transversales es decir te generan a ver aquí está difícil ya hacer el dibujo porque estás en R4 entonces este sería como el plano tangente pero entonces este el plano tangente de la superficie y el plano XY son transversales lo cual quiere decir que generan a R4 en el caso de un punto singular si yo trazo el plano XY y luego trazo el plano tangente va a pasar como cuando dibujo un plano en R3 ese plano en R3 va a interceptar en toda una línea a este y entonces ya no son transversales en R4 porque este espacio solo genera tres dimensiones bueno eso es una manera geométrica de ilustrarlo una manera más típica del cálculo es decir que la diferencial de este mapeo que va de R2 en R2 no tiene rango máximo aquí cuando yo proyecto este este plano en lugar de tapar una región de dos dimensiones voy a tapar solo una línea ¿sale? y todavía hay otros peores ¿no? si yo veo ahí la diferencial desde el punto de vista del mapeo lineal de un espacio tangente a R2 al espacio tangente de la imagen lo puedo ver como un mapeo lineal de R2 en R2 en el caso no singular el rango es dos y en el caso singular es menor que dos o sea es uno pero puede haber todavía un ejemplo más feo que si yo a ver lo voy a hacer lo voy a extender tantito pues puedes tener el plano tangente que sea totalmente paralelo al plano XY bueno supón es que este madre supón supón que ese es totalmente paralelo a este ¿sale? entonces cuando yo proyecto acá proyecto solo en un punto bueno entonces estos dos son los casos similares que en términos de la diferencial vista como función lineal de R2 en R2 tienes la D de la F es una lineal de estas tiene rango 0 o 1 bueno eso es un punto singular bueno regreso a lo que estaba intentando poner aquí lo que pasa es que ya quise ya hablar por primera vez de lo que es un punto singular entonces por lo regular tienes un chingo de puntos que no son singulares pero tienes algunos en donde los planos tangentes se acuestan bueno ahora regreso tengo aquí tengo mi gráfica que voy a pintar ahí de alguna manera dibujar algo eso está en R4 y aquí tengo mi plano de la imagen sale y lo que va a suceder es que esta sería la gráfica del mapeo normal entonces que va a pasar que así como les estoy diciendo que aquí cuando llegas a un cierto radio de curvatura bueno pues aquí acuérdense que este dominio era este como desdoblado entonces que onda pues yo puedo agarrar y pintar si quieren esta que fuera como la curva y entonces por aquí yo tendría una gráfica que sería el inverso de la curvatura bueno esa gráfica se levanta en algo y lo que va a suceder es que esta nueva curva yo la proyecto acá yo maravilla va a ser la cáustica entonces que va a pasar que estos van a ser los puntos singulares aquí los ve en la gráfica y los proyecto y los voy a proyectar en los valores singulares entonces la cáustica es el conjunto de valores singulares de este mapeo y este mapeo es de agarras en las tangentes das aquí el el paso T y en la imagen vas a tener tu curva original digo aquí ya me quedó en el dibujo vas a tener tu curva original si me quedó chafa porque solo hay dos vértices que quedan afuera bueno ya bueno ya está chafa mi dibujo me pego ahorita les borro no creo que si pueden quedar todos adentro bueno ya no importa luego lo vemos porque justo Juan Manuel estaba explicando el caso de una circunferencia que es como un caso límite de elipses y en la circunferencia esta cáustica se mete toda ¿no? porque colapsa en el de en medio de hecho se sale lo que se sale es de donde está más aplanada de esos lados es donde se sale la cáustica donde está más aplanada si 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 bueno entonces resumiendo lo que está haciendo Juan Manuel lo que está haciendo Juan Manuel es digo en ese libro no sé si al Mordan le dio nada más por hacerlo para una circunferencia ahora si tú lo haces para una circunferencia esta curva se simplifica ¿no? que es la que la que estaba dibujando el güero porque esta curva se simplifica porque tienes tu gama es como si estuvieras desroblada y esta curva se simplifica porque está a la misma distancia primero segundo te imaginas la pinche curva arriba y toda esta va a ir a parar arriba de cierta manera que después cuando proyectas proyectas en un punto o sea como que toda esta línea está en la gráfica de tal manera que cuando tú alumbras al R2 de la imagen solo da un punto ¿sale? entonces pues sería más singular sería como de este estilo que estás tapando menos ¿no? bueno ahí le piensan pero entonces el mapeo que está explicando el güero es un caso particular se llama mapeo normal ¿vale? y en términos del diagrama a ver si quieren nada más para que es que este es otro ejemplo les dije que el mapeo de Gauss era un ejemplo y este es otro ejemplo ¿ejemplo de qué? a ver espérenme déjenme encuentro la la imagen un segundo es un ejemplo de esto es un ejemplo de esto ¿si lo ven? es que lo pongo de este lado bueno ¿qué pasa? este pues yo que tengo aquí esto de dimensión 2 esto de dimensión 2 lo encajo y el encaje es la gráfica y ahí estoy en un espacio de dimensión 4 y luego proyecto acá entonces el E sería el lugar donde está la gráfica el L sería como el ad normal lo encajo en un espacio del doble de dimensiones y proyecto y este conjunto es el conjunto de valores simulares y da la cáustica esa es la idea y bueno esa cáustica es pues así mágicamente tiene toda la información de curvatura de la curva original que era esta elipse bueno pues una primera aproximación no crean que es tan fácil miren aquí está ya no les voy a tener que poner el video miren aquí el Arnold en esta figura bueno si quieren si se los pongo para que vean de dónde sale esta piense que aquí hay pico pico si ven el mouse a ver a ver esta curva tiene ah me lleva la chingada con este problema un pico dos picos tres picos y cuatro picos y ahora si se dan cuenta fíjate yo parto de este punto tacatacataca y un cierto tiempo tacatatata entonces me paro aquí ese no es rojo y para el tiempo que yo llegué ahí esta sería la equidistante para ese tiempo de hecho si yo parto del punto opuesto pues como que ya excediste la mitad del eje entonces cruzas este punto y bueno si partes de acá estas señalías acá a ver es que les pinto unas flechitas para que entiendan el ejemplo del mapeo es como el que el güero estaba explicando pero más en general aquí para una elipse aquí llegaste hasta acá aquí ya no pinto este porque se van encima sale a ver si quieren pinto este bueno ya si me entendieron por ejemplo aquí este tendrías que ir como para acá este si se ve y aquí tendrías que ir un poquito para allá en fin lo ven ahora el chiste es que para ese momento paras el el tiempo y te queda una curva suave salvo en cuatro puntos y esos cuatro puntos o sea en la geometría de las equidistantes el hecho de que estés en este conjunto de valores singulares del mapeo normal en términos de la curvatura de las equidistantes implica la explosión de la curvatura y si quieren les presento el video que se lo había mandado a Uli yo tengo una duda por ejemplo si si hacemos la elipse de revolución hacia el eje que sea que ya queda un elipsoide entonces la cáustica también va a ser de revolución o sea eso es lo que todavía no logro visualizar tuviste la misma duda que yo y el Ricardo me dijo que le pensara si quieres piénsale es que ese caso es un caso de superficie regenerada y casi nunca pasa es raro y entonces ahí te puedes confundir pero antes de eso estaría chido hablar de que sería una cáustica de una superficie es que la bueno justo eso lo quería usar para comenzar a visualizar lo otro pero ah vientos pues igual igual tuve yo la misma lo que pasa es que ahí se se fusiona cuando es de revolución pasa justo el ejemplo del güero cuando es un círculo toda esta curva se colapsa en un punto entonces cuando es de revolución este va a suceder algo raro respecto de los centros de curvatura nomás que ahí hay que discutir que cuando tienes una superficie que son los centros de curvatura sale y eso si quieren hay que pensarlo va a tener que ver una interpretación esos centros de curvatura van a tener que ver con las curvaturas capa 1 y capa 2 que decía Juan Manuel y con esas dos direcciones perpendiculares que por cierto quedó pendiente la idea de por qué son perpendiculares güero este las de la capa 1 y la capa 2 y esto va a tener que ver con dos esferas que mejor aproximan a la superficie sí sí claro pero entonces esas dos esferas tienen un par de centros y ese par de centros van a ser parte constitutiva de la cáustica pero entonces la cáustica va a ser tú barres los puntos en la superficie y vas a tener dos puntos en cada recta normal bueno cuando estamos en superficie es en R3 entonces vas a tener como una superficie de dos hojas a ver otra vez eso no 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 entendí ya que estabas haciendo bueno a ver van a decir que estuvo resia el de radio pero a ver si tienen alguna duda ahí van diciendo cuando tienes una superficie a ver por ejemplo como la que pintó el güero ajá bueno no el güero el güero la que enseñó la que pintó el Morgan por ejemplo una silla de monta entonces aquí la discusión tienes el plano tangente o sea aquí hay toda una discusión yo la voy a hacer abreviada esto hay que exponerlo alguien lo tiene que agarrar y lo tiene que preparar porque si no lo que les voy a decir no se queda igual pero bueno ahí va agarras el plano tangente y entonces trazas la recta normal y la discusión es de las esferas bueno a ver lo voy a plantear en general esferas que pasan por este punto bueno voy a hacer el problema en una en una dimensión menos para que se vea el análogo círculos que pasan por este punto bueno pues a nadie se le ocurriría decir que este círculo aproxima a la a la curva chido cerca de este punto pues ni siquiera comparte la tangente no manches este güey atraviesa transversal entonces ese primer argumento intuitivo te dice güey para que aproxime chido la recta tangente del círculo que quieres debe de coincidir con la recta tangente de la curva entonces ahí ya descartas un chingo de circunferencias porque hay muchísimas circunferencias que cortan en el punto sin que coincida la tangente si tú echas este para acá pues esta es una discusión intuitiva y se puede hacer en términos de contacto si tú echas este para acá entonces tendrías que buscar agarras copias la curva y entonces si quieres una circunferencia que se parezca a la curva tendrías que buscarla de tal manera que su recta tangente coincida pero si coincide su recta tangente entonces el centro está en la normal y entonces ¿qué onda? pues que aquí tienes una familia de circunferencias que pasan por aquí y que su centro está en la normal ahora esto es otra vez intuitivo pues como que las que están de este lado se parecen menos porque no respetan la concavidad de la curva entonces ya de ahí casi que podría borrar este lado ahora de las que están de este lado pues resulta que si escoges el centro de curvatura la voy a pintar roja y aquí voy a usar la idea que decía el güero voy a a ver pinto rojo eso y a ver si aquí selecciono me va a seleccionar todo casi todo bueno ya no importa a ver este nomás para la idea la idea es que yo agarro todo esto y lo copio y a ver si me deja rotarlo porque luego este pinche programa hace lo que se pincha a ver a ver no miren no me está permitiendo rotar bueno a ver voy a rotar en lo que se rote chingos pero nomás se rotó esto bueno ya como no pude rotar chingos madre este a ver agarren su eje x y alguien se fue agarren su eje x quieren así el eje x este que sea el eje y sale y entonces aquí a ver voy a hacer a ver voy a hacer dos así como como si si lo hubiera podido rotar tengo el eje x bueno cerquita de este punto me olvido de lo demás le tomo una foto cerquita ahí está el cuadro de la foto y le meto zoom entonces estas se ven como gráfica de unas funciones pero esta es la curva y entonces tú puedes decir a ver cuál es la diferencia de las distancias respecto de esta y entonces una llega hasta acá y otra llega hasta acá ¿sale? bueno si tú graficas esto va a resultar que para casi todas bueno no sé casi todas las circunferencias esa diferencia es cuadrática y hay una que es la que tiene el centro de curvatura que se hace equírica entonces como esta distancia se vuelve cúbica para una este pues tiene derecho a ser la que más aproxima ¿vale? bueno esto fue en la dimensión anterior bueno hacen la misma historia pero aquí vas a tener aquí ya está perro hacer el dibujo lo voy a hacer chiquito tienes unas S2 bueno ya se imaginan unas van para arriba otras van para abajo pero entonces ¿qué va a pasar? pues que va a haber dos de estas en este caso una va a estar para arriba y otra va a estar para abajo y en estas direcciones principales este a ver pongan atención la idea en estas direcciones principales si quieren la voy a pintar aquí de rojo esta idea de tomar aquí localmente como una gráfica pues sería tomar localmente aquí también como una gráfica pero ahora estás en R3 y ahora la función de ir de la silla de montar a las esferas te queda una función de dos variables bueno el chiste es que va a haber dos radios uno para arriba y otro para abajo donde la función diferencia no va a quedar cuadrática es decir por ejemplo la que apunta para arriba esta cuando haces la resta va a quedar una línea roja y la gráfica de la distancia a la esfera sobre esa línea roja va a quedar cúbica en esa dirección y para la otra esfera te vas a la otra dirección bueno ya lo pinto mejor acá en otra bueno ya me entendieron hay otra para la otra esfera va a haber la otra dirección que por cierto esta debió de haber sido un rojo ahí bueno para la otra va a haber otra dirección roja también y entonces la diferencia este va a ser cúbica si voy a pintar digo estoy diciendo las cosas a lo hueco va a ser cúbica entonces así como yo aquí pintaba este güey aquí y luego me movía en la curva y los coleccionaba y me daba la cáustica ahora para una superficie pinto el centro de la de arriba y el centro de la de abajo y me muevo en la superficie y para cada punto tengo dos centros de curvatura pero ahora esos centros de curvatura van a ser de dos esferas y si me muevo a lo largo de la superficie obtengo una superficie como de doble nivel o de dos hojas o como quieran verlo y ¿Mande? no que sí eso sería la cáustica pero entonces la cáustica de una superficie se complica se complica bastantito y así como había la cáustica chafa que es el defecto que tiene el dibujo de Morgan así como esta curva que es la cáustica de la curva colisiona si la haces una circunferencia en un punto si tú haces aquí que la superficie sea del análogo a la circunferencia de acá que ahora sería una esfera acá pues entonces ahí tanto este como este pum colisionan y no solo eso toda la pareja de puntos como es una esfera o sea toda la cáustica colisiona en un punto ahora si tú tienes una cosa de revolución un elipsoide de revolución este a ver pues por ahí tiene un eje y el chiste es que a ver este es así como un resultado que fíjense que si tú dibujas en cada plano tangente estas dos direcciones van a tener que ver con las direcciones principales el chiste es que si tú tienes un elipsoide de revolución esta o sea los meridianos van a ser una de las direcciones principales esta y como sabes que son perpendiculares entonces los paralelos van a ser círculos además van a ser la otra dirección principal pero entonces tú ya sabes que esas direcciones principales el 1 entre capa 1 y el 1 entre capa 2 van a ser los centros de estas esferas pero entonces cuando tú te mueves en todo el paralelo una de las esferas va a tener su centro colisionado en el centro de la esfera del paralelo entonces uno de estos dos puntos colisionó aquí ahora si tú ya lo haces para toda la elipse pues va a ser independiente del nivel y entonces una de las hojas va a colisionar va a colisionar a lo largo de un segmento sale que va desde acá hasta acá entonces por eso se hace singular espero que se haya entendido algo aquí lo hubiera puesto rojo perdón porque yo aquí había manejado los centros rojos o sea aquí tendrías esto acá y los cortes como van a ser elipses pues vas a tener la parte que Erick se estaba imaginando que sería a ver la cáustica quedaría así haz girar eso sale pero además en el centro lo voy a pintar morado a ver si quieren la pinto morado nomás para que no se confunda la otra hoja va a andar por el centro a ver y suponte que la elipse sea así no que este chingados es que aquí ya la pinté al revés donde va la chingada a ver o sea la cáustica que corresponde a esta elipse es al revés algo así porque en los puntos de más curvatura sería así y luego la hacen gira bueno ahí se lo imaginan y le falta el pedacito morado que atraviesa por ahí esos dos y entonces eso sería la cáustica de un elipsoide de revolución y no quedó algo de dos hojas quedó o sea una parte colapsó de dimensión dos a dimensión uno gracias a la simetría de la elipse de revolución está ruda ¿eh? no que sí está ruda esta visión no es que esté ruda lo que pasa es que hay que chambearle yo llevo como dos años ahí dos años y una buena dosis de mazapanazos no bueno o sea es que sí está muy completa o sea está muy clara pues no bueno pues ya presentada pero está tan difícil no ves mucho por ejemplo en el libro que pusimos en el grupo de dimensions de geométric ¿cómo va? geométric differentiation de este de aquí está en el grupo ahorita les presento la pantalla ese cuate solo se queda o sea solo llega hasta dimensión 3 superficies en R3 pero ya como ven está difícil y cuando te va a hacer R4 se pone pior el libro de Ian Porteus ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea él se queda en superficies en R3 y bueno ahora imagínense ya que estamos en el librario ¿qué sería a partir de la superficie y hacer esto? esto de acá oigan espérense esta madre va con retraso esto de acá miren ya sin sin ver así las cosas pónganse flojitos y cooperando este haz normal a una superficie en R3 se vuelve se vuelve algo de tres dimensiones el mapeo normal va a algo de tres dimensiones la gráfica sería algo de tres dimensiones y aquí cuando mapeas va a resultar que los valores singulares van a ser estos que yo les estoy explicando acá bueno aquí está el caso de generado pero vas a tener aquí un par de superficies tomadas por estos puntos este ejemplo es el ejemplo de generado pero bueno entonces aquí en el R3 de la imagen aquí sería un R3 pues tendrías el análogo a la cáustica que es una curva sería ahora la cáustica que es la pincha de superficie esa doble y eso sería el conjunto de valores singulares de la gráfica esta del mapeo normal que viviría en R6 bueno no es R6 es el as normal cruz R6 no la cagué el as normal cruz R3 perdón aquí era algo de seis dimensiones pues pero es que esto no es localmente si lo puedes ver como R6 pero ahora ¿qué pasa cuando el as normal no es trivial nomás para que vean como todo esto se complica a ver acuérdense de su dibujo de la banda de medios supónganse que ustedes viven en un as no trivial y que pues estás así como en un mundo que fuera esto si lo ven oigan va un poco retrasado voy a tener que comprar un micrófono y una cámara para la otra compu porque se retrasa bueno ahí está entonces ¿qué sería eso del equidistante? que tú te agarras un vector normal y te vas ahí como que recorriendo el camino pero acuérdense que en una de estos cuando tú tenías construido así como una seccioncita ¿no? entonces las equidistantes para curvas traen implícita la idea de que puedes separar la sección cero y por ejemplo si tú estás en unas como estas pues vale madre como que hay puntos donde se atora la cosa cuando empiezas a querer aventar la variedad bueno esas ya son otras complicaciones digo localmente no hay problema ¿no? ¿me están entendiendo? no esto de Moebius no entendí ¿mandé? lo de Moebius no entendí para que lo intento ahí te va lo que hay detrás Pepe es que hay unas cosas que se llaman haces no triviales en esos haces no puedes construir secciones globales y las equidistantes traen la idea de que serían una sección global o sea que tú pudiste separar o sea a ver si partes del elipse la equidistante para acá se vuelve otra curva pero si tú la vieras así como en el as normal cuando es trivial pues si la puedes separar aquí es el dibujo de acá ¿va? sí pero si no es normal como que se atora eso o sea en superficie es como una esfera en R2 en R3 pues ¿qué va a pasar? que tienes un as normal trivial entonces en una esfera ah pues no manches ahí sí se puede ¿no? pero pero hay superficies que no tienen as normal trivial por ejemplo por ejemplo en la banda de medios este pues ocurriría algo exitosón ¿no? o sea como ocurre algo parecido a esto bueno entonces esa equidistante te puede decir cosas localmente nomás cuando ya la quieres hacer global no siempre es tan lindo como en curvas puede haber problemas relacionados a que las normas no es trivial a ver otra vez creo que no que no me quedó tan claro cuando cuando tienes este una superficie o variedad orientable digamos que el este mapeo normal si va a ser realizable yo me quedé con esa idea cuando cuando es orientable cuando no no sí bueno pero tú te estás imaginando superficies en R3 por ejemplo ajá o sea por ejemplo como dijiste de la banda sí sí esa ajá aquí en esta o sea es que esa idea que estás mencionando de orientabilidad justo es como equivalente a que pueda separar la 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 superficie ajá pero entonces no ajá sí o sea en el caso de las no orientables como la banda de no luz pues habría problema que sería como esto o sea el problema es que la normal no sea trivial que en el caso de R3 se puede resumir con ese que estás diciendo pero bueno y ya después se sigue podiendo o ya no pues es que es todavía más degenerado degenerado no pues está difícil por ejemplo una superficie en R4 o sea que sería esto de o sea fíjate a ver si me entienden lo que les estoy diciendo aquí hay una idea de empujar la superficie a través de una dirección independientemente de si se pueda o no por cosas como esta cuando te vas a R4 se vuelve más difícil porque a ver escoge la dirección en la cual vas a empujar la superficie y entonces tú me dices ah mira en este punto escojo este vector yo te digo a cámara y en los vecinos se podría elegir un tensor como escoges los vectores en los vecinos básicamente es el mismo problema que cuando tienes una superficie y te dan un vector tangente en un punto y entonces y te digo a ver cuáles son los vectores que escogerías así como con la idea de que sean el mismo que el otro vector donde el mismo es el transporte paralelo o sea como que no hay una manera natural de definir una dirección para empujar la superficie si no no hay una preferencia es que podrías decir ah pues vamos a escoger como una especie de transporte paralelo ahora en el as normal pero va a resultar que así como hay curvatura en el as tangente también puede haber curvatura en el as normal entonces eso ya te imposibilita de decir a ver este pues cuál sería el transporte paralelo y luego todavía puedes hacer trampita de tomarte un punto e irte como a lo largo o sea como por geodésita pero bueno ya es como mucho o sea mucho show y de todas maneras luego no es global y bueno entonces lo bonito que aquí se venía en curvas está difícil de decir a ver empuja la superficie en cierta dirección y entonces lo que hacen pinches mañosos pero yo todavía no entiendo bien es que te dicen puchilla su madre empújala en todas las direcciones y no andes sufriendo de bautizar una dirección solita y entonces pues si estás en una superficie en R4 todas las direcciones normales serían un S1 y entonces pues que va a pasar que le va a salir ahí un pinche chipote de dimensión uno a la superficie sería como el nuevo frente de onda de esta madre en R4 total pero eso si tiene sentido empujar para todos lados pero en dirección de una de una esfera o de la S de la dimensión adecuada por ejemplo aquí para cuando fue de la de la elipse que estaba en R2 empujas en una dirección S1 en un intervalo y luego en la otra deberías empujar en una esfera S2 en R3 y en la otra con una S3 bueno eso pareciera según la secuencia natural si nada más que la idea esa de que empujas en una dirección así como muy natural ya no hay o sea tú podrías dar sistemas de coordenadas y todo y sería como la dirección del sistema de coordenadas pero ya no sería así como algo natural como aquí aquí no hay de otra pues aquí es la dirección donde empujas y se acabó y en más dimensiones ya se complica porque ya hay muchas dimensiones o sea hay más dimensiones para donde empujar pero pero entonces digamos que lo lo ideal es que con ese empuje con el frente de onda se genere también la cáustica de la de la cosa de la dimensión adecuada sí y yo personalmente todavía no lo veo hay lugares donde ya medio veo algo que el frente de onda se va haciendo sin volar acá y todo pero a ver antes de irte R4 a ver ahí les va agárrense un pinche elipsoide que no sea de revolución hagan las equidistantes y vean que es el frente de onda y como se va deformando ahí todavía ven y ya está difícil ver y todavía estás en R3 cuando te vas R4 pues ya ahí me vienen a explicar a mí porque yo todavía este todavía le sufro yo digo que podríamos empezar con la figura natural e irla deformando topológicamente y a ver qué pasa pero cuál es la figura natural la esfera híjole la esfera la esfera donde donde sea este ven que en R2 la cáustica queda un punto en el en la esfera en el círculo ajá y si le deformas tantito para alargarla en el eje ajá ahí ya los picos van a salir este bueno es que eso ya es mucho suponer cosas pero pero eventualmente se van a probar creo ajá o sea si expandes en una dirección de los ejes en esa dirección que expandes van a empezar a salir picos y en la otra dirección este también van a empezar a salir entonces este a lo mejor con esa idea de ir deformando usted podría ir pensando en las figuras facilitas como elipsoides en en RN mira todas tus ideas puedes empezarlas para curvas ya que te salgan y que veas que salas pues ahora vete las llevando pero luego hasta para curvas cuesta trabajo por ejemplo ¿cómo pruebas que tú agarras un círculo y lo mueves tantito y te tiene que salir algo así? es justo básicamente probar el teorema de los cuatro vértices ah es que yo no sé cuál es ese teorema pues es tu idea tú tienes un pinche círculo su caso que es este punto ahora sóplale al círculo ya no fue círculo por ejemplo ajá ya fue agárrate un conjunto de curvas restringidas por ejemplo el círculo pertenece al conjunto de elipses el conjunto de elipses ya está más gordo sóplale al pinche círculo en el conjunto de elipses este punto explota en algo así ajá bueno el teorema de los cuatro vértices te dice güey aunque no te muevas en el conjunto de elipses sino en el conjunto de curvas cerradas tú le soplas y vas a tener algo así digo chueco y todo ahí yo no estoy de acuerdo depende cómo hagas el soplido también porque si se intersecta la curva ahí ya no sale eso que dices no pero a ver cómo haces que una curva que inicialmente es un círculo y le das un pequeño soplido se intersecte ah bueno no no pequeños no 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 si son pequeños no es que si no sí porque puedes hacerla que se sople de tal manera que te quede un infinito por ejemplo sí pero no estaría cerca del círculo no no por eso decía que deformaciones pequeñas para que o sea la esfera se parezca se parezca poquito a una este a un elipsoide o a lo que sea como se llamen estas estas propiedades que estamos diciendo son como las propiedades de transversalidad que es como cuando dos cosas se intersectan de manera transversal eso que quiere decir que mueves una o la otra poquito y la transversalidad se preserva es estable ajá entonces aquí esta propiedad de que tú te mueves en el conjunto de curvas cercanas a un círculo y vas a pasar de la cáustica que colapsa en un punto que era la del círculo y todas las cercanas tienen algo parecido a esto sí eso sí entonces por ejemplo ya en la de R3 esa que tú habías pintado por ahí que era como como cuando giras un trompo ajá este también se va a deformar de manera continua digamos algo un poco más alargado esa que está con rojo y una barrita azul pero aguantame nada más déjate te digo que aquí cuando estás en esta rosa estás todavía como en algo análogo a estar en este punto lo que pasa es que cuando te fuiste a más dimensiones la la degeneración se puede dar en un punto o en algo no tan degenerado pero esto esto es a ver esto de acá es degenerado pero no tan degenerado como esto es decir si yo me tomara una esfera en R3 sus dos puntos de los centros de las esferas que más se aproximan en cada punto de la superficie y la chingada todos esos centros de curvatura colapsaron en un punto es el colmo del degenere análogo a esto lo que pasa es que en el plano no hay mucho solo hay eso sí exacto y aquí puedes tener un punto que es así mucho degenere y este está degenerado pero no tanto ajá o sea la de la esfera S2 también va a ser un punto la cáustica sí sí pero por ejemplo ahí es más complicado ahí no hay como un análogo alterna de este ah o sea que esa cosa no va a tener o sea si la deformo tantito para hacer una especie de elipsoide tampoco yo digo que va a tener cuatro puntos también así picudos no bueno pues esta por ejemplo no tiene cuatro puntos picudos aquí este güey ya se hizo todo un círculo se hizo fíjate en este caso si tú deformas de la esfera ah pero en ese círculo es como cuando pues aquí esto te da un círculo y luego estos dos te dan un par de puntos ah bueno pero yo digo que ese círculo es que ya es más imaginación eso parece como como si estuvieras pegando como la señora de las gorditas que de ahí se empieza a pegar sí pero como este tiene simetría de rotación esto también tiene simetría de rotación o sea exacto y es un círculo pero ahí es donde yo digo que convergen todos los singulares bueno es que ya te digo yo que ahí hay como el conjunto que aquí nomás se denotaba por este puntito aquí ya se vuelve más complicado este güey pertenecería ese conjunto y el puntito centro de una dos esfera en R3 también pertenecería o sea como que ahora el conjunto de entes singulares creció sí o sea pasas de hay algo de dimensión uno algo de dimensión y dos de dimensión cero bueno depende como los quieras dimensionar pero la la cáustica sigue siendo de codimensión uno bueno aquí para la 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 esferita achatada o como le quieras hacer no pues creo que esa observación sí se va a valer en general nada más que hay que darte cuenta de qué significa por ejemplo la cáustica de una superficie en R4 va a ser de codimensión uno o sea va a ser algo tridimensión pero justo darte cuenta de ese enunciado en cada caso que sí requiere chambearle un gatito ajá sé precisarle un poco más pero bueno creo que es una noción o una intuición que aproxima un poco oiga no manchen ya le quitamos al güero el final de la exposición dónde estás güero ya que volteé a ver el reloj son 10 y 20 y 30 10 y media ya no sí sí es lo que estoy viendo no no importa pues está bien bueno güero qué te parece que tú te estabas exponiendo esa cosa y que de ahí salió todo vamos vamos a intentar ayudar al mismo tiempo a que el güero vea esto un poquito desde la óptica de las equidistantes y a que a lo mejor le des así como un empujón inicial a Lulises ok sí 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 si quieren me dan chance de cerrar esto presentándoles el video que les quería poner nomás que como hubo harta discusión pues que me atendejé y espéame voy a ver a ver si lo pongo encima de esta madre si ya no no lo van a determinar ahorita lo presento pérenme debes cambiar la pantalla voy pérenme este está en el grupo de Dimensions lo puse con la etiqueta del seminario para que no tengan que escarbar medio de las publicaciones es el que le puse a Ulises a ver a lo mejor está muy rápido pero a ver ahí va pongan atención empiezan las equidistantes va o sea no le dibujé la dirección normal pero ahí va ahora pongan atención esta sería otra pregunta que valdría la pena que le piensen pero intenten así sino demostrarlo rigurosamente de perdida que lo argumenten así bien que convenza el argumento fíjense en este punto lo que les decía que pasa con su curvatura si ven que se está haciendo como más picudo ahora ya no le doy otro ¿puedo poner en modo completo? fíjense aquí ya sí es un poco más picuda ahora ¿qué va a pasar? que ya si le doy otro play no le voy a atinar pero en el momento en el que llegue a este pico este frente de onda no va a ser pico ahora ¿cómo argumentan que a pesar de que no haga pico o sea si no hace pico quiere decir que es suave y aquí conectamos con la exposición de César del otro día de hace dos días hay curvas por ejemplo potencias de X que son suaves y que tienen curvatura infinita bueno pues aquí a esto le va a pasar lo mismo entonces ¿cómo argumentar que se hizo la curvatura infinita? cuando toca el pico ahora tú le das otro poquito y aquí no se ve pero aquí ya hay dos piquitos ahora sí se hicieron dos piquitos entonces si tú lo ves en cámara en reversa van dos piquitos dos piquitos ahí tienes curvatura infinita más intuitivamente dos piquitos dos piquitos y al final esos dos piquitos colapsan pero desaparece el pico pero a pesar de que desaparece ese punto continúa teniendo curvatura infinita ahí están los dos piquitos y ahí está el frente de onda y aquí se ve es que pasó yo pasé por aquí y entonces acabo acá y acá acabo acá y bueno hagan ahí sus y ese frente de onda va barriendo la cauta ahora a ver si alguien trae un dibujo bien hecho donde se vea la cosa para un elipsoide ya eso vale ahí un cachito de la evaluación del seminario lástima que ya se fue el fanpage y aquí ya me mandaron acá unos videos a ver que están más interesantes estos oye Efra entonces lo que se va moviendo es la curva de onda la roja es la caustica y un sí la que se va moviendo es el frente de onda ok mira una manera de imaginar esto Pepe es imagínate que tú tienes un foco de esta forma y está apagado y entonces cuando tú lo prendes como que cada fotón o sea realmente es más complicado pero imagínate que cada fotón va a viajar en la dirección normal sale o sea lo que pasa es que aquí realmente tú prendes aquí y esto empieza a viajar en todas las direcciones y aquí tendrás como un pequeño circulito y aquí otro y aquí otro pero entonces aquí como que el frente de onda va a ser un sistema de los que decía Eric el frente de onda va a tener tangencia con esos circulitos ¿sale? Ajá de cada punto entonces te olvidas de los pinches circulitos y este es el frente de onda ¿sale? y ese frente de onda es que fíjate que de o sea como que de esos circulitos que están aquí te tomas justo un punto que es el que va en la dirección perpendicular y de los pinches circulitos de acá también y como que los otros puntos del circulito que ya están acá quedan rebasados por el circulito de acá pues los que van más adelante que es como el frente de onda son los que salen en la dirección perpendicular digo por aquí hay que traer un dibujo de esto para que se entienda bien y esta curva vuelve a ser tangente a estos circulitos en este punto bueno ya te imaginas ahí esos circulitos en cada punto y entonces que va a pasar que este frente de onda cumple con ser tangente a esos círculos en un puntito o sea que es la idea de la envolvente aquí también se da el frente de onda es como envolvente de esos circulitos bueno a ver eso ya fue un debate respecto de lo que puedes pensar en este ejemplo Erick también porque usted tiene que ver con lo que estamos diciendo entonces regreso Pepe tú te vas por la dirección normal y das un paso que te gusta 5 centímetros en cada punto y esta curva entonces se llama curva equidistante a 5 centímetros es por eso se llaman equidistantes ¿y qué va a pasar? que esas equidistantes ok a ver ¿quién quieren ver al pdg? oiga es que el problema es que te vas al pinche al visualizador de Facebook que no vas teniendo videos ahí va el chiste es que aquí aquí sí conviene más verlo en YouTube vas avanzando se va haciendo en estos puntos van a ser los primeros que van a sufrir porque vas a llegar primero este es el punto más curvado del elipse su centro de curvatura es el que está más cercano entonces el frente de onda va a tocar ese centro de curvatura primero y ese va a ser un punto donde va a explotar la curvatura del frente de onda esto sería un teorema el frente de onda va teniendo curvaturas infinitas justo en los radios de curvatura piensen y aquí se ve visualmente mira pues ahí están si te mueves ahí están vale por ejemplo aquí si yo me sigo este sería a ver yo cuando parto de este punto vengo voy viajando viajando todo bien todo bien el frente de onda cuando llego y toco acá ese frente de onda es este que está dibujado y la curvatura ahí en ese punto se es un chileco y siempre es equidistante ¿verdad? ¿qué cosa? el frente de onda entrando así lo defines como que sí, sí, sí es como viajar en la dirección normal en una cierta distancia ah ahora espérenme tantito que este dibujo que puse en el cartel es momento para explicarlo nada más que bueno para explicarlo y que le piensen porque ni crean que va a estar tan fácil a ver voy a tomar una captura de pantalla va a salir medio pinche pero ya no me importa a ver la tomo dejo de compartir le doy stop me regreso a mi otra compartición aquí está me regreso a mi otra compartición bueno le doy copy paste ahí está ahora fíjense ¿se fijan esto? bien estas equidistantes yo las podría ver como curvas de nivel de una cierta superficie donde yo podría definir a ver este pues tú viaja una cierta distancia pero la pones como la gráfica de algo es decir a ver voy a hacer un dibujito a ver si me entienden la onda ¿están viendo? a ver ahí está pongan a ver el chiste sería que tú hicieras la elipse y ahora en lugar de ver las cosas solo en el plano hicieras como la gráfica o sea yo camino esto pero entonces a ver la motivación la distancia si yo la quiero ver como gráfica es como un piquito el valor absoluto por ejemplo entonces la distancia si la veo como gráfica no me interesa este lado entonces este sería como algo así yo nomás pinto un lado sería como algo así partes así a 45 grados ¿sí o no? me agarraron la onda entonces esto sería como esta altura como está a 45 pues es igual a esto bueno hagan eso aquí con las equidistantes en cada punto y les va a quedar que van a subir a las de acá con uno a 45 y aquí a las de acá con uno a 45 y entonces fíjate tú traes acá la equidistante que yo les expliqué pero aquí vas a ir construyendo una superficie tal que si la cortas con un plano a esta altura pues justo te va a dar la la equidistante o sea la equidistante sería como una cosa de nivel de la cosa que les estoy intentando explicar la cosa que les estoy intentando explicar le llaman Ricardo entre ellos Big Big Brother no es cierto Big Front bueno es este dibujo de acá para que vayan entendiendo el cartel si ustedes hacen esta proyección les da la equidistante y aquí les quedaría este algo ahí bueno es como el dibujo que intenté hacer allá arriba sería el equidistante que habíamos dicho y ahora aquí fíjense que las cosas de nivel se volvieron estas y regreso al dibujo esas que dibujé son estas y bueno eso para que entiendan esa parte del cartel pero ahí el tiempo va para arriba ahora para abajo también podría ir pero no tiene mucho caso porque si tú te regresas así como a ver qué pasaba antes de cero pues ya te vas para afuera pero para afuera ya no va a haber ya no te vas a encontrar círculos de curvatura entonces ya no va a haber bronca ¿ves? sí porque nada más se hace más grande la elipse exacto o sea que sí sí podría ir hacia afuera y sería así como un cono hacia afuera el big front y esto que está aquí ya medio lo expliqué pero lo vemos con cuidado este puede ser un ejemplo que se lo podemos dejar a alguien para que lo exponga de una singularidad sencilla si quieren les traigo la ecuación y que alguien le piense y ven el dibujo ahí para que se les ocurra este y bueno entonces ya más o menos van quedando explicadas las figuras de ahora esto se vale en todo ahora imagínate que tú partes de esto Erick y en lugar de curva tienes una superficie los frentes de onda van a ser unas superficies que les van a ir saliendo fíjate es que ahí les pueden salir picos u otras cosas ¿ves? entonces se pone más difícil y el frente de onda se pone tío bueno ya entonces ya salió el dibujo el video los frentes de onda oigan agarran la onda de que los que andan ahí con necesidad de sacar una buena nota en el seminario pueden intentar con el programa que quieran hacer el frente de onda de un elipsoide que no sea de revolución o si quieren de revolución como caso fácil pero un frente de onda de un elipsoide estaría de lujo ¿va? y bueno decides ese reto de digo tú nos estabas platicando algo y ya te interrumpí de repente porque dije no pues es que lo que va a explicar el Morgan nomás para un circulito pues ya le damos un llegue a este mapeo normal pero bueno que sigas ahí explicándonos eso y que paralelamente le pienses al mapeo normal y de pasadita pues le eches una ayudadita a Luli si se puede estaría bien de pasadita le eches una ¿qué? lo último no vi nada le eches una manita a Luli digo ah ya si si digo sin intención cabulesca eso si no va a pasar y luego que Luli vea el video va a decir esto oh si si verdad vale vale pues no sé alguien alguien quiere decir algo pregunta observación ¿quiénes quedamos? porque además ya perdimos varios este varios combatientes en el camino ¿quiénes quedamos? mira Gerardo si sigue ahí lo que pasa es que Gerardo es este silencioso habla habla lo mínimo sí 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 para no interrumpir pero ¿cómo ves? ¿tienes alguna observación? ¿duda? ¿cómo va? pues igual te digo habría que hacer cuentitas porque va 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 si no como que no no sé como que no tengo tanta intuición todavía no te preocupes pues mira a ti que quieres hacer cuentitas podemos ir agarrando algunos ejemplos fáciles ¿tú manejas algún paquete? pues más o menos matemática ah pues ahí se puede graficar mira hay toda una discusión que no dimos porque tú agarraste las curvas en R3 ajá bueno ¿qué es la cáustica para una curva en R3? ah va va entonces la la dibujo a ver qué sale si piénsale no es tan fácil así te estoy echando una pregunta que ¿qué sería la cáustica para una curva en R3? va 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 vale oigan hablando de matemática ¿alguno de ustedes tiene licencia? pues por ser de la UNAM lo puedes bajar güey sí pero ya perdí mi código de activación que mandaban en correo no sé si lo pueda como tenía matemática 10 luego llegó la actualización a 11 y cuando pasó eso ya no me quiso reactivar con el código que me daban bueno pues si no puedes pues avísanos la próxima y alguien podría este yo también lo bajé ni me acuerdo del código pero a mí me dio voy a andarlo actualizando casi no lo uso pero seguro alguien no lo ha basado ¿eh? ¿y si no tienes por ejemplo derecho a la de a la licencia de profesor este Eric que está de ayudante? ah no sé porque yo tenía la de estudiante y cuando les digo que hice la actualización al 11 ahí ya no me ya me mira yo bajé sin pedos una versión que ya ni me acuerdo cuál era y ya ni me enteré y no lo uso mucho pero según yo así sin broncas creo que me pedían el RFC o algo así no me acuerdo bien bueno ahí le checo a ver que este está como el Zoom por cierto para ti Juan Manuel que ya son académicos saquen su cuenta de Zoom eso sí tampoco lo he sabido hacer bueno si quieren le paso el link y pueden darle click y pueden sacar una cuenta de Zoom para que si algún día no llego o algo pues ya puedan ustedes echar la reunión así eso sí a ver si ahorita broncas el link no sí bueno pues entonces ahí nos estamos viendo y a ver al Pepe a ver que deja pienso que le podrías entrar a Pepe para que termes otra expo pues sí lo que he estado viendo es eso de curvatura de la circunferencia y la osculatriz sí estaba investigando poquito pero no la investigué me mandó a a usar la geodésica y y o sea ya se fue a otra superficie más o menos entendí poco la verdad pero ya van entrando más o menos mira vamos a hacer una cosa te podemos encargar a ti que traigas preparado cómo sería la cáustica de una elipse la cáustica la cáustica de una elipse ok si sufres mucho hay una fórmula para encontrar la cáustica en la tesis hay un ojo no está difícil ok pero esos ejemplos sí que por lo menos se vayan con ella todos los asistentes al seminario algunas cáusticas de algunas curvas entonces si quieres traete esa va 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 la cáustica de una elipse y por ahí Eric que le piense y tú también a ver por qué en los vértices de la elipse sí se hace pico ok vale usted ¿alguien más quiere decir algo? bandera pues nada que ya este pues ya más o menos estamos entrando en materia con con nuestro objeto de estudio sí y lo que pasa es que hay que ver muchas cosas por ejemplo luego también alguien que quiera explorar un poquito las singularidades les damos un ejemplo y así vamos viendo ah pues vale entonces nos vemos el próximo martes ¿te parece que le entres un ratito güero dado que te robé algo de tiempo? no está bien está bien está bien este sí va siempre que se abre la discusión es mucho mejor el güero le entra un round y a lo mejor Gerardo si trae algo a lo mejor el Pepe si trae algo yo también le puedo entrar el Juan Fichito también andaba pensando algo a ver si si le entra Lulú tenía pendiente algo bueno ahí vemos ah pues órale yo decía lo de matemática porque encontré un libro que que tiene varios códigos para graficar pero es que luego cambia lo de la versión también ah bueno eso sí voy a ver qué versión trae el de ese sí porque Crisomalis nos dio una de la versión 5 o 6 pero pues ya estamos en la 11 y creo que se sacaron la 12 ¿no? ajá fíjate que ahorita que lo dijiste de Crisomalis ese es uno de los que no le gusta andar actualizando es que la verdad tiene razón porque ya te haces a una versión y luego sacan otra y lo que ya hacías a toda madre ya te lo cambiaron bueno ahí veo y ya les paso el dato a ver de qué ahí se sirve vale pues ahí estamos se cuidan y nos vemos el martes va pues órale si en el inter le sale algo que quisieran enseñar ahí lo cuelgan en el dimensions el Juan había colgado el Juan varias animaciones chidas en algún momento y luego cerró su cuenta de Facebook y valieron más las animaciones pero luego quedan chidas ahí lo suben si quieren y pueden y tienen tiempo pues estaría bien vale pues buenas noches bonita noche órale cuídense mucho va güero ya bye bien Gracias.